La evolución sí es cierto que es positiva. Hay bastantes municipios, algo menos de la mitad de Andalucía, en nivel 2. Por tanto, se ha permitido cierta flexibilidad, pero de momento queremos ser muy prudentes. En el mes de febrero hemos contado más de 2.000 muertos en Andalucía por motivo del COVID. Por tanto, no queremos ni mucho menos precipitarnos a la toma de decisiones. La evolución es positiva. Hoy en Andalucía hay 1.500 personas en los hospitales. Hemos llegado a tener casi 5.000, de las cuales 354 están en las UCIs. Y, por tanto, todo hace pensar que va a seguir esta desescalada. Pero en las desescaladas es cuando uno se cae. Así que, con mucha prudencia. Y dentro de 15 días el comité de expertos volverá a reunirse y valorará la situación. Hasta entonces, no se sabrá si se abrirán las provincias o no. Si la evolución es en este ritmo, evidentemente, todo apuntará a que sí. Pero no sabemos si va a ser a este ritmo o no. Por tanto, hasta dentro de 15 días no sabemos.